El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Páez, se refirió a los partidos que exhiben machismo en el espectro político nacional, apuntando que si bien no es bueno que hagan enaltecimiento de actitudes machistas, mirando el lado bueno pueden representar una oportunidad para que la sociedad tenga ejemplos claros a los que combatir. Durante su intervención de clausura en el acto institucional por el día contra la violencia de género, García Páez dijo preferir que existan dos ejemplos claros como la mejor manera de que alguien se oriente. Creemos en esto, ese relativismo en el que bueno, si da igual, ya se ha conseguido todo. Yo casi prefiero que haya ejemplos claros contra los que combatir. La mejor manera de que mucha gente se oriente en la niebla, en la confusión, es saber lo que no hay que ser. Y yo, por ejemplo, no quiero que mi hijo sea como Trump, ni siquiera en el dinero. Por ejemplo, a lo mejor pensarán que tengo obsesión. Esto lo he dicho ahora que ha perdido, pero lo decía antes. Y no me ha llamado nunca nadie de la embajada americana. Pero lo cierto es que lo pienso. Que haya algunos radicales en España que dicen lo que siempre han pensado pero solo decían en la barra del VAR. Es malo, lógicamente. Pero es combatible. Ayuda también a diferenciar el bien del mal. Esta pelea necesita de mucha perseverancia. Porque no, en realidad no luchamos contra Pepito, contra Juanito. En realidad se lucha contra un mundo que cada vez es más complejo, más difícil. Lo mismo que ahora ya lo que estudian nuestros chavales ya no es realmente lo que damos en las aulas. Esa es una parte pequeña, dramáticamente importante. A lo mejor, en opinión de algunos, para mí esencial y además presencial. No tiene por qué ser de otra manera. Pero en realidad hoy nuestros chicos, desde que nacen hasta que se van, están recibiendo miles y miles de mensajes permanentemente desde que se levantan hasta que se acuestan. No era así en las sociedades de hace 70, 100 años. No existía tanta la publicidad, no existían los medios de comunicación tan universales, no existía el satélite, no existían las redes. Hoy es muy complicado educar. En otro orden de cosas, reparó en que lamentablemente cuando empezó la pandemia el discurso se centró en los enfermos y fallecidos y en general no se llegó a reparar hasta más adelante en la afectación del confinamiento en otros términos como en el de la violencia machista. En el fondo va a ser posible que incluso saquemos los presupuestos del Estado que están pensados para que el gran objetivo sea la igualdad y que España los termine sacando adelante con la gente que ha hecho de la desigualdad territorial, del privilegio territorial, su leitmotiv, su argumentario político. No deja de ser paradójico, pero bueno, ojalá y vengan a la causa de la igualdad. Yo soy contrario por completo a todo tipo de privilegios, a todo tipo de privilegios. Los que te dicen que sí como para que te calles y que están de acuerdo, pero en el fondo luego vacían los presupuestos, acaban con los recursos. Dicen, no, sí, nosotros ya creemos en esto, pero bueno, por eso mismo ya no hace falta. No, no, si la batalla no es solo de creencia, es de convencer a muchos otros y sobre todo de combatir las nuevas formas, los nuevos modelos de violencia. En otro orden de cosas, Emiliano García Page abrió la puerta a poder suavizar algunas de las medidas restrictivas de contacto social vigentes en la actualidad de cara a las próximas fechas navideñas a fin de permitir más contacto del que retroalimenta el resto del año. En todo caso, se mostró partidario de que haya una normativa global en todo el país que permita que las próximas fechas navideñas se celebren en igualdad de condiciones. Y además, yo defiendo que haya una normativa global en España y felicito y agradezco que el Gobierno de España se haya tomado la iniciativa de intentar ahormar medidas en el conjunto. La verdad es que en este país, hagan lo que hagas, te critican por todo, porque si el ministro de Sanidad se queda callado sin proponer ideas, o el presidente del Gobierno, que las propuso el otro día, le acusan, los mismos, le acusan de renunciar a su responsabilidad. Los mismos que dicen que las pandemias son competencia exclusiva del Estado, son los mismos que dicen que el Estado no debe hacer nada porque lo deben hacer otros. Pero yo es que no salgo de mi asombro. Sobre la vacuna, Page afirmó que dentro de poco habrá buenas noticias en la región, aunque como anteriormente, reparo en la igualdad y en que no haya privilegios. Antes de diez días, incluso podamos decir que una de las grandes noticias para combatir esta epidemia se va a poder producir en Castilla-La Mancha, se va a poder incluso fabricar. El caso es que en cuestión de unos meses habrá dos tipos de realidades. La de mucha gente que querrá cuanto antes pasar página y no acordarse de lo mal que lo estamos pasando, es humano. Y los que sin duda tendremos que sacar conclusiones y retener en la memoria que de toda crisis, de toda desgracia, de todo drama, se aprende también a sacar conclusiones. Por último, Emiliano García Page remarcó su deseo de que el Estado acometa una armonización fiscal entre las autonomías y acabar con la competencia desleal que existe entre las regiones. Yo esto lo vengo diciendo desde hace mucho tiempo. En España nosotros apostamos desde hace ya mucho tiempo por una ley de armonización fiscal que corrija los desmanes y los aprovechamientos y las trampas fiscales. De hecho, el debate de acabar con una dinámica en una comunidad que lo plantee otra no es lo más conveniente. Yo no planteo ninguna batalla contra ninguna comunidad. Que quede claro. Al revés. Planteamos una ley en positivo que vamos a tener lista en enero como proyecto de ley de armonización fiscal para que en España no haya guerras fiscales entre las autonomías. El acto institucional de la Junta concluyó con un minuto de silencio en recuerdo de las víctimas por la violencia de género. Gracias. 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 Gracias.